¿Qué es esto? ¡Ay, pero qué hermosa lámpara! ¿Pero qué es aquí? ¿Pueden creerlo? Más de 10.000 años dentro de esa lámpara. Ustedes dos, mis bellas doncellas. Tienen tres deseos. ¿Yo puedo pedir mis deseos? ¿Puedo pedir lo que sea? ¿Quién de las dos frotó la lámpara? ¡Fui yo! Ahora dame mis deseos, que los quiero ahora mismo. ¿Ya está bien? Sus deseos son mis órdenes, mi ama. Quiero... Quiero ser millonaria. Sí, eso quiero. Está bien. Deseo cumplido. Amiga, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Esto de la magia a mí no me gusta. Cállate. Tú no me digas nada, ¿sí? Tú y yo no somos iguales. Ahora soy millonaria y puedo tener lo que yo quiera. Muy bien, geniecito. Ahora quiero mi segundo deseo. Y es un auto muy lujoso. Muy bien, aquí vamos. Tu segundo deseo... Mi auto último modelo. Es... Es el auto de mis sueños. Me encanta. Me encanta. Yo era tú, niñita. Dime. ¿Qué? Dime. ¿Cuál es tu deseo? No, no. No, no, no. Yo no quiero nada. Yo estoy bien así. Ay, a mí no me gusta esto de la magia. No, 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 no. Pero debe ser como tu amiga. Y aprovechar las oportunidades que da la vida. No. No, no. Ya le dije. Yo soy bien así. Aunque pensándolo bien, sí, sí tengo un deseo. ¿Sí? ¿Cuál sería? Muy bien. Ahora quiero mi tercer deseo. Muy bien. Quiero... Quiero un hombre barbón, alto, muy hermoso. Eso deseo. Ajá. Aún no le he pedido cómo lo quiero. Tal como lo imaginé. Ven para acá, Popucho. Anda, campeón. Amiga. Amiga, ¿por qué haces eso? Tú eres casada. Ay, deja de ser envidiosa. Son mis sueños. Ahora, adiosito. Me voy a disfrutarlos. ¡Valerie! ¿Valerie? Mi amor, mi amor, espera, Valerie. ¿Qué haces? Escobí ese hombre. Adiós, perdedor. Ahora lo tengo todo. Y tú no estás en mis planes. Diana. Diana, tiene que darme una explicación. Diana. Estoy seguro que tú me puedes explicar qué fue lo que pasó con Valerie. Con todo el gusto del mundo, querido amigo. Yo te puedo explicar. Tu hermosa esposa se fue con su ama. ¿Por qué hiciste esto? Eso no nos corresponde decir a nosotros. Ay, lo lamento mucho. Pero él tiene que ver que esa mujer no lo quiere, no lo valora. Pero tranquilo, tienes un amigo fiel en mí. Pero no me siento bien. Mejor me voy de aquí. Pero. Tú. Para que veas que mi corazón es generoso, te voy a regalar un deseo. Cualquier cosa. Lo que tú quieras. Deseo con todas las fuerzas de mi corazón que mi hermanito se sane y pueda volver a caminar. No sabes lo duro y doloroso que es vivir con ese sufrimiento. ¿Estás muy segura de que quieres desperdiciar tu único deseo en otra persona? Para mí no sería desperdiciarlo. Para mí sería el mejor regalo que pudiera tener. No sabes cuánto amo a mi hermanito. Muy bien. Se cumplirá tu deseo. Ay, hijito de mi corazón. Sé que te duele. Ya te va a pasar. Dios mío bendito. Sana a mi hijo. Dios mío. Tu hermanito se va a sanar. Mamá, el dolor apasó. Me siento muy bien. Quiero salir a jugar. No podemos, hijito. Está recién un pelado. Acuérdate. Estoy bien. Mamá, mira. La cicatriz de la operación desapareció. Esto es un milagro. Listo. El deseo está hecho. ¿Y cómo sé que eso es verdad? ¿Aló? ¿Aló? ¿Mamá? ¿Mamá Ángela está bien? Hola, hijita. ¿Cómo estás? Es un milagro. Ángelo se curó. Se curó. Sí, él está muy bien. ¡Mamá! ¡Mamá, qué felicidad! ¡Ángelo está sano! ¡Mi hermanito está sano! ¡Ay, mamá! ¡Por Dios, qué felicidad! Ya voy para allá enseguida. ¡Ay, soy el mejor! Te lo dije. Pero, ¿sabes? Me causa un poco de curiosidad. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué pudiendo desear lo que sea? Cualquier cosa del mundo. Únicamente para ti. ¿Deseaste algo para tu hermano? Lo haría una y otra vez. La salud es lo más importante. Puedes conseguir lo que sea. No importa ser rico. Estoy segura que podremos lograr todos nuestros sueños. Y no solo yo, sino también mi hermanito. ¡Ay, de verdad! ¡Muchísimas gracias! Tranquila, no tienes que agradecer. Ustedes que me sacaron de esa lámpara se ganaron todos esos deseos. Pero, ¿sabes? Yo también tengo un deseo. Quisiera encontrar a una mujer que me quiera por lo que yo soy. Y no por lo que puedo hacer. Pero, ¿con tu magia puedes conseguir la mujer de tus sueños? Eso ya no es necesario. Porque ya la encontré. ¿En serio? ¿Y cuál es? Eres tú. ¿Yo? Yo, pero... Yo no tengo nada de especial. Yo soy una mujer común y corriente. Tienes todo de especial. Tienes un corazón hermoso. Que piensa en los demás y no en sí misma. ¿Me dejarías conocerte un poco más? Mira, mira ese niño, por favor, ayúdalo. ¡Ayúdalo! Niño, debes tener cuidado. Casi te atropellan. Gracias, señor. Perdón, es que hace poco perdí la vista. Yo no puedo caminar muy bien. No te preocupes. Ahora, vas a volver a ver. ¡Puedo ver! ¡Qué emoción! Gracias, genio. Gracias por ayudarme. No te preocupes. Ahora corre. Ve con cuidado. ¿Sabes qué? Sí quiero conocerte. Creo que seríamos un gran equipo. Pero antes tienes que saber algo. Valerie mintió. Fui yo quien flotó la lámpara. ¿Qué? ¿O sea que esa tal Valerie no se merecía los deseos? Pero ahora va a ver. Me encantas. Eres una belleza de mujer. Ay, también me encantas y me fascinas muchísimo. ¿Qué te pasa? Suéltame, resbalosa. A mí no me gustan las niñas. Ay, qué feo. Oye, ¿pero qué te pasa? Estábamos tan bien y actúas así de pronto. Ya te dije. No me gustas. Escúchame muy bien. Te recuerdo que tú eres mi deseo. Y ahora tienes que hacer lo que yo te pida. Además, aquí en esta maleta tengo muchísimo dinero. Ya ves lo que hago con tu dinero. Ay, pero ¿qué haces con mi dinero? A mí no me gritas. Ay, no. ¿Qué es esto? Ey, tu magia es una estafa. Ese hombre de ahí no es como el que yo te pedí. Todo el dinero que tú me dices lo botó por la ventana. Así que ahora quiero que me des más. Esos deseos no te pertenecían. Fue por eso que la magia terminó. No. Ni se te ocurrió quitarme la ropa. No te voy a quitar la ropa. Eso sería poco. Voy a quitarte tu belleza. Por no valorar el amor de las personas que tenías a tu lado. Por perderlas por tu avaricia y codicia. No. ¿Qué me hiciste? Ay, no. Mi belleza. Revierte esto, por favor. Revierte esto, mi belleza. No me puedo quedar así feo. Ay, pues... Lo lamento mucho. Pero esa magia no tiene reversa. Y con tu permiso que tenga una cita. Ah, lo olvidaba. Sí. Ahora sí, vamos. No me puedes hacer esto, por favor. No. No. No me pides.